La Policía Nacional desmantela una red de tráfico de drogas de diseño gracias a la colaboración ciudadana. En la operación han sido arrestadas 8 personas e intervenidas más de 5.000 dosis de diferentes sustancias estupefacientes, además de 3 vehículos, 14 teléfonos móviles y más de 20.000 euros. Las investigaciones se iniciaron a partir de una comunicación anónima recibida en antidroga.policía.es, una cuenta de correo electrónico a la que cualquier ciudadano puede remitir a los agentes antidroga de la Policía Nacional, de forma confidencial y anónima, cualquier dato sobre actividades de narcotráfico. Gracias a esta información se detuvo a dos personas en el aeropuerto de Málaga cuando transportaban hachís. Los dos arrestados pertenecían a una trama más amplia que se dedicaba a la distribución y venta de diferentes tipos de drogas.